¿Qué sugerencia tiene para las autoridades para ver de qué manera, si es posible, se pudiera reactivar el mercado binacional? ¿Bajo qué condiciones se podría? Nosotros hemos propuesto al gobierno central que se crea una mesa técnica de trabajo con las direcciones provinciales de salud, con la Dirección General de Aduanas, con Migración y cada una de las agencias que interactúan en los mercados binacionales. Y, de hecho, yo podría aportar bastante a dicha mesa, y sé que también los demás colegas que corroboran nuestra propuesta, de que los mercados antes de la pandemia se desarrollaban dos días a la semana. Sabemos que dos días a la semana, tu apertura al mercado, tú tendrías un gran flujo de nacionales e italianos caminando por todos los mercados binacionales y se aglomerarían muchas personas. Entonces, ¿cuál es la tesis que nosotros planteamos? Que se apertúe todos los días de la semana durante el periodo de emergencia y que conjuntamente con el Cefron, que opera en todos los mercados binacionales, pues se tengan controles de horario y de cantidad de nacionales haitianos que puedan pasar hacia la República Dominicana a comprar los productos. Entonces, que el Cefron garantice que puedan regresar hacia Haití de una manera dura y que cada comerciante dominicano con su premanía, pues utilice los protocolos sanitarios con los que contamos. De hecho, Miralba, te puedes dar cuenta que el mismo gobierno central, dentro del espíritu de dinamizar la economía nacional, ha flexibilizado, por ejemplo, en el tema turismo, con las medidas de los medios, a tal punto que el ministro de Turismo anunció al país que ni siquiera PCR y pruebas rápidas se le iban a hacer los turistas para garantizar que pudieran visitar las instalaciones hoteleras. O sea, que entendemos que es factible aperturar los mercados binacionales, porque de ellos, de ellos depende la vida de las fronteras, y no solo de las fronteras, de todas las provincias que colindan con la frontera, que son productores de muchos rumbos agrícolas, que también lo comercializan con Haití. Así es. Gaby, vamos a hablar ahora del tema educación. Tenemos, como mencionábamos, el tema de la pandemia, que ha impedido mucho de la actividad económica y que ha restringido otra parte. Está el tema social también de la pandemia, y ahí entra el tema de la educación. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un nuevo año escolar a través de la llamada virtualidad, que no es otra cosa que hacer que nuestros niños que sigan clases a través de diferentes dispositivos, radio, televisión, pero también a través del internet, con computadoras, con tabletas. Pero la situación del sur no es la situación ni de Santo Domingo, ni del Este, ni del Cibao. Con el tema de conectividad, la capacidad de conexión de la zona sur, ¿cuál es la realidad? Bueno, nosotros estamos bastante pesimistas, Miralba, con todo el tema del inicio de las clases virtuales. Te explico por qué. Como bien decías, en la zona sur, la zona fecunda, la zona profunda y la zona fronteriza, para que todo el mundo entienda de qué les voy a hablar, las clases de conectividad son bastante limitadas. Apenas un 6% de los hogares de mi provincia, de Pedernales, en toda la zona fronteriza, poseen conectividad. Entonces, cuando el ministro habla de una virtualidad, de que los niños puedan utilizar aparatos electrónicos, como tabletas, laptops y demás, entonces yo me pregunto, perfecto, le damos al niño las herramientas tecnológicas para que puedan recibir las clases, pero ¿dónde se conectan? O sea, ¿con qué señal digital se van a conectar? Si nosotros tenemos comunidades que ni siquiera la señal de radio llega y la señal de televisión no, ni decir de la señal telefónica de celulares. Nosotros tenemos comunidades, por ejemplo, como los bolos y el maniel, que cuando tú llegas a dichas comunidades, pues tú estás totalmente como si estuvieras en el espacio exterior, como si estuvieras en la luna, porque no hay ningún tipo de conectividad. Ni siquiera energía eléctrica hay. Y las pocas casitas que pudieran tener, por ejemplo, agua fría en sus casas, es con un freezer, que no sé si ustedes lo conocieron o lo conocen, que es a base de gas propano. Esa es la realidad que viven las fronteras dominicanas y los campos de la República Dominicana, que no es la realidad de las grandes urbes. Entonces, entendemos que debe el Ministerio de Educación tomar las medidas para que en esas situaciones especiales, pues nuestros niños, que son los más vulnerables, que son los que provienen de las familias más empobrecidas, puedan tener el pan de la enseñanza. Tú planteas que hay comunidades que no tienen acceso, sabemos ya, al Internet, pero que tampoco tienen acceso a radio, televisión. Así es. De hecho, las comunidades, Los Bolos, El Maniel, en el caso de mi provincia, Sabana Real y Ángel Félix, lo poco que se escucha de radio en esas comunidades es de emisoras haitianas. Así es. Así es. Y cuando estoy allá, pues es lo que podemos ver. Y cuando la gente enciende la radio, son emisoras haitianas, lamentablemente. Las dominicanas no llegan, no tienen cobertura en dicha zona. Así es. Así es. Es un reto que tiene por delante el Ministerio de Educación, y de hecho no solamente el Ministerio, la sociedad completa, porque la educación de los ciudadanos nos compete a todos, impacta en todos. Entonces, es una problemática que al fin y al cabo nos va a afectar a todos. Gadis, el tiempo se nos agota. Te damos las gracias por haber hecho el espacio para recibirnos. Se nos quedó pendiente un tema, a ver si la próxima semana podemos conectarnos otra vez y podemos conversar sobre la situación interna que vive el PLB. Pero de igual manera, te damos las gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y la invitación queda abierta para conversar sobre los temas pendientes y otros temas más. Muchísimas gracias, Gadis. Gracias a ustedes, Miralba, y a todo el elenco, el equipo técnico del programa. Estamos por acá a la orden, y nosotros con gusto, claro que sí, debatir un poco acerca de la situación del PLB y lo que vamos a vivir en los próximos días. Que para, a modo de resumen, para no dejarte con las dudas, entendemos que el PLB saldrá fortalecido, renovado y reestructurado de este proceso venidero. Gadis, muchísimas gracias. Hemos conversado con el diputado de la provincia de Independencia, Gadis Corporan, quien es presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados.